¿Qué es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes? Bien, voy a explicarlo. Dice, consideremos una bolsa que contiene siete bolas en total, todas del mismo tamaño, textura y peso. Sin embargo, tres de ellas son blancas y cuatro son negras. Por otra parte, sabemos que algunas de las bolas están hechas de plástico. Concretamente, dos de las bolas blancas son de plástico y una de las bolas negras es de plástico. Extraemos una bola al azar, sin mirar, por supuesto, al azar, y se pide cuál es la probabilidad de que esté hecha de plástico. Y, en segundo lugar, suponiendo que ahora alguien nos ha informado de que nosotros no estamos mirando, ese alguien nos ha informado de que la bola extraída ha resultado ser de plástico, es una información que poseemos, nos preguntamos por la probabilidad de que sea blanca y la probabilidad de que sea negra. Bueno, entonces vamos a hacerlo, como digo, con una tabla de contingencia. Tenemos una bolsa, vamos a resumir aquí la información, en la que hay tres bolas blancas y cuatro negras. Y en total son siete bolas. Bueno, de estas tres bolas blancas, hemos dicho que dos son de plástico. Y de estas cuatro bolas negras, una es de plástico. Nosotros queremos calcular la probabilidad de que, vamos a ponerlo aquí, de que sabiendo que, en primer lugar, la probabilidad de que sea de plástico, y este es el apartado A, y el apartado B, queremos calcular la probabilidad de que, sabiendo que es de plástico, la extraída, sea blanca, y que, sabiendo que es de plástico, sea negra. Bueno, esto es lo mismo que decir, sabiendo que es de plástico, no sea blanca. Y como ya sabéis, eso es por la probabilidad del contrario de la condicionada, va a ser igual a uno menos la probabilidad que, siendo de plástico, sea blanca. Sabiendo que es de plástico, sea blanca. Bueno, vamos a ir viéndolo todo en esa, lo que llamamos, tabla de contingencia. Es una tabla de doble entrada, que vamos aquí, vamos a poner el color en columnas, y el material en filas. Material, lo abrevio. Muy bien. El color puede ser blanco o negro. Y el material puede ser de plástico o de otra cosa que no sea plástico. Plástico y no plástico. Vale. Entonces, ya sabemos por esta información que tenemos aquí, que hay dos bolas blancas que son de plástico y, por lo tanto, una bola blanca que no es de plástico. También sabemos que hay una bola negra que es de plástico, por la información del enunciado. Esto es el enunciado. Un resumen de lo que dice el enunciado. Y tres bolas negras vamos a poner aquí en femenino negras que no son de plástico. Negra que no es de plástico. Negra que es de plástico. Veis que vamos entrando por filas y columnas. Dos de blancas que son de plástico y una blanca que no es de plástico. Eso es lo que llamamos tabla de contingencia. Aquí a la derecha voy a sumar el número de bolas que son de plástico. Con eso indico la suma. Dos más una son tres bolas de plástico. Dos blancas y una negra. Y aquí, que no son de plástico, sumando los dos números de esta fila, pues son tres más uno, cuatro. Por otra parte, si sumamos las columnas, ahora son hay tres bolas tres bolas blancas, dos de plástico y una que no es de plástico. Y sumando esta otra columna hay cuatro bolas negras. Tres que no son de plástico y una que es de plástico. Bien, pues ahora sumando a su vez los subtotales son tres más cuatro, siete y tres más cuatro, siete como debe ser. Hay siete bolas en total. Muy bien. Entonces, vamos a interpretar lo que dice la tabla y veréis que calcular esas probabilidades que nos hemos propuesto es bastante sencillo. apartado a la probabilidad de que sea de plástico vemos que hay siete bolas en total y que son de plástico pues hay de plástico hay tres. ¿No? Por tanto aquí va ese tres relacionáis lo que estamos haciendo. Bueno, que esta es la respuesta al apartado a que como veis es muy sencillito utilizando la tabla de contingencia. Entonces, el apartado b la probabilidad de que sabiendo que es de plástico la bola que hemos sacado la probabilidad de que la bola la ha sacado sabiendo que es de plástico sea blanca tenemos que consultar la columna ufila apropiada. Vamos a ver qué es lo que hay que consultar. Estamos sabemos que es de plástico por lo tanto nos situamos en la primera fila que corresponde al material de plástico. Que sea blanca lógicamente va a ser de tres que hay en total esas dos blancas. Dos de tres dos tercios es la probabilidad de que sabiendo que es de plástico la bola sea blanca y la probabilidad de que sabiendo que es de plástico la bola sea negra es decir que no sea blanca lógicamente tiene que ser uno menos dos tercios que es un tercio pero fijémonos que lo que tenemos que hacer ahora si lo contamos de otra manera es del total tres coger una sola bola que es negra y de plástico. Así que estas son las otras dos probabilidades condicionadas que nos que nos pedía el problema bueno un comentario que voy a hacer es que si en lugar de trabajar con las filas trabajamos con las columnas recuperamos lo que dice evidentemente la información del enunciado es que la probabilidad de que siendo blanca blanca sea de plástico pues claro naturalmente es siendo blanca sea de plástico es de tres bolas que hay en total esas tres dos son de plástico pero esa es la información del enunciado y que la probabilidad de que sabiendo que es negra la probabilidad que sea de plástico es de cuatro que tenemos negras cuatro negras pues lógicamente hay una que es de plástico bien entonces démonos cuenta de una cosa comentario atención con eso la en general la probabilidad de un suceso A condicionado por otro B no es igual a la probabilidad de B condicionado por A caer en el error de que si es igual es un famoso error e incluso tiene un nombre propio se le llama falacia del fiscal por la aplicación de la probabilidad en los juicios muchas veces se aplica mal y por eso se llama falacia del fiscal bien en este caso eso es en general como veis en este caso la probabilidad de que siendo de plástico sabiendo que es de plástico la probabilidad sea negra esto es un tercio no es lo mismo esto es un tercio ahí lo tenemos no es lo mismo que la probabilidad de que sabiendo que es negra sea de plástico como veis aquí se cumple es una comprobación de eso que es a que es igual eso a un cuarto ¿verdad? entonces evidentemente esto no es igual un tercio no es igual a un cuarto bueno aquí se comprueba pero digo en general porque en ese caso particular que tenemos en ese problema la probabilidad de que siendo de plástico sabiendo que es de plástico que sea blanca es dos tercios también y la probabilidad de que sabiendo que es blanca sea de plástico pues también es igual a dos tercios pero esto es una excepción es un caso es un caso particular en general en general esto no se cumple ¿vale? hay que tenerlo muy en cuenta puede haber casos que sí pero en general esto no se cumple bueno pues habéis visto como se puede usar una tabla de contingencia para resolver problemas de probabilidad condicionada aquí hemos utilizado el teorema esto es la probabilidad total referida a ser de plástico es decir estamos utilizando el teorema de la probabilidad total y aquí estamos utilizando en uno y en dos estamos utilizando el teorema de Bayes o de Bayes como se pronuncia en inglés teorema de Bayes bueno pues eso es todo espero que lo hayáis entendido y es un complemento al ejercicio que ya he puesto al ejercicio a la manera de hacerlo que tenéis arriba en el artículo del blog hasta la próxima y en clase no dudéis a preguntar lo que no entendáis esto es simplemente un apoyo hasta la próxima